Hoy las raíces hebreas, muchos quieren ser landam. ¿Sabes qué es un landam? Un erudito. Hoy hay muchos maestros de Torah, eruditos, que saben hebreo, pero no es más eso. Se enfocan en ser eruditos, enseñar infinidad de cursos. Y luego llegan hasta empezar a hablar de los reptilianos. Empiezan a hablar de quién sabe cuántas cosas y meterse a quién sabe cuántas cosas en la cabeza. Como hace unos años que están hablando de la tierra plana. Y tuvimos que decir, no, las raíces hebreas no es la tierra plana, no es eso. ¿Pero por qué? Porque tantas cosas se quieren dar y buscan ser landam. Y claro, es bueno ser erudito de la Torah. Pero Elohim nos manda a hacer dos cosas, landam y sadikim, eruditos y justos. El problema es que Coraj decidió ser más erudito. Por eso llegó a confrontar a Moshe y dijo, oye Moshe, tú eres el líder. Pero dice la palabra que todos somos un pueblo de sacerdotes. ¿Pero por qué nada más Aarón? Él es sacerdote. ¿Y por qué aún ahí dijo? No, pero yo también puedo ser. Muy erudito, pero no siendo sadikim.